El conjuro de las monedas, ¿no? Como hacían los gitanos antiguamente, o existía la tradición. Que los gitanos conjuraban la plata, y ellos gastaban plata, y la plata siempre la desvolvía a ellos. Eso le pasa a mucha gente, ¿no? Hay gente que tiene billeteras mágicas, sacan y sacan y sacan y sacan y sacan plata, y la billetera vuelve y se llena. Y de algún lado, como decía la abuela que era bruja, del mismo cuero salen las correas. El libro, ahí hay muchos rituales para los oyentes, rituales del lado oscuro de la magia, que tienen mucho poder, vienen algunos conjuros, invitación para que lo adquieran, no se quede sin él. Estamos ventilando la posibilidad de sacar el libro a través de correos del sistema electrónico, a través de Amazon, pues muchos oyentes fuera del país, omitan, pero es que, a ver hermano, ¿cómo así? ¿Cómo nos va a dejar? Pues lo estamos mirando. La edición, es una edición de lujo, viene con el afiche de regalo, mañana. Invito a los oyentes que quieran magia, lleven la llave mañana a Wicca. De pronto les regalo algo adicional del ritual que estamos entregando, que tiene que ver con las semillas de agua, difíciles de conseguir, pero que le pueden ayudar a proteger su hogar, a proteger su vida. Frente a una serie de situaciones, uno puede decir, hombre, aquí no va a pasar nada. ¿Y si pasa? Ese es el problema, ¿no? ¿Y si pasa? De pronto una vibración de energía diferente pueda impermeabilizarnos de una serie de corrientes o de eventos extraños. Invitación para todos los oyentes, mañana Wicca, la Escuela de la Magia, a partir de las nueve de la mañana, el libro, el lado oscuro de la magia, el afiche, el ritual gratis, si lleva la llave a Wicca. En la ciudad de Medellín, Chiautsu con Paola, gratis, con Paula, por cualquier compra en Wicca. En la ciudad de Medellín, Beltane. Ese es un minicentro de la moda del mundo. Algo muy chévere, Beltane, allá en la ciudad de Medellín. Pueden encontrarlo también en la página de Internet. Pueden encontrarlo en el Facebook, Beltane. Mañana, a partir de las nueve de la mañana. Don De Junior. El oráculo del tablero del IFA es de la religión lucumí. Es muy bueno para la gente cuando vive momentos difíciles y cuando vive una serie de situaciones complicadas. Pues, hombre, encontrar una respuesta a esas inquietudes. Lo invito para que vaya a Don De Junior. 7-0-3-0-2-50-1. La semana anterior fue el calcetín. Produce un efecto muy extraño, ¿no? Si hay algún problema en su vida, lleve una prenda de ropa. Y se va a dar cuenta qué pasa después de que vaya a Don De Junior. Igual Don De Patricia, eso es paralelo. Con Patricia también en la ciudad de Medellín. Allá. Invitación para toda la gente en la ciudad de Cali. Y los invito para que visiten a Bernardita en la ciudad de Cali. En FACA. Invitación para toda la gente en FACA. No me olviden la sede de FACA. Por favor, allá en FACA Tativá. En Ibagué. Saludes a Doña Ángela en Ibagué. Y bueno, estamos pendientes del viaje a Ibagué. En cualquier momento les anuncio cuándo voy. Uno por el pésimo estado de las carreteras. De verdad. El otro día íbamos para Ibagué y el derrumbe por la vía delante del análisis del diablo. ¿Qué tocó hacer? Devuélvase para Bogotá. O sea, en la ciudad de Ibagué un poquito de tolerancia. En cualquier momento avisamos que vamos a ir. Pensábamos ir este fin de semana, pero el clima y la misma estructura de la carretera lo impide. Entonces, en cualquier momentico les anuncio a toda la gente en la ciudad de Ibagué que ahí estaremos. A dormir, a la ronchis, a la cocina arreglada, a tener pensamientos positivos. Una sugerencia para muchas mujeres antes de irme. Por favor, si va a utilizar piercing, piense bien en dónde lo coloca y piense bien en el daño que esto puede generar en su cuerpo hacia futuro. Los piercing en la piel, en la cara, llegan a producir una serie de alteraciones internas de la cara. Lo acaban de decir una cantidad de médicos cirujanos. El piercing, por ejemplo, el piercing de la nariz puede producir pólipos internos, nasales, con un daño de la calavera. El piercing en la lengua puede producir una mayor cantidad de ácido clorídico en el estómago y, por ende, úlcera gástrica, pérdida de peso y enfermedades netamente digestivas. Tengan cuidado con eso. La gente que es muy amante de ponerse piercing, que, ah, es que yo me veo bonito con la, me veo bonita con la joya, me veo no sé cómo. Cuidado con eso, no se dañe la vida. El inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que, de verdad, los queremos cantidades alarmantes, los amamos, uff, muchisisísimo, de verdad que sí. Mañana huica, a la escuela de la magia, por ahora a dormir, a las runches, dulces sueños, una feliz noche. Está pendiente de todo, ¿no? Bueno, y quita esos colgandejos que tiene encima la cabecera de la cama. Uno no sabe. Dulces sueños, feliz noche. Chao.